El capítulo de hoy comienza con Susan, tan pronto como ve llegar a Ivy que a C.J. y Omer se baja de su auto y los saluda. Harika llega en un taxi y Omer les dice que les sorprende verlas tan unidas. Ellas aún muy preocupadas entran juntas a la escuela. Doruk y Berk los saludan y dicen que al verlas llegar así parecen una banda de chicas rudas, de esas que hacen cosas malas pero intentan ocultarlo. Ellas no dicen nada y Susan les pide que las dejen a solas un momento. Necesitan hablar de algo pero son cosas de mujeres así que no es de importancia. Los chicos saben que hay algo extraño pero aceptan y entran. Susan les pregunta a las demás qué harán si la policía va a la escuela. Asiye responde que no les queda de otra que decir la verdad. Harika dice que si lo hacen entonces irán a prisión. Ivy que dice que para ellas no es problema porque sus familias contratarían abogados y ya. Pero ella y Asiye no tienen salida. De repente ellas escuchan la voz de Tolga quien les pregunta por qué parecen tan sospechosas. ¿Acaso creen que no sabe lo que le pasó a Emir y que podrían ocultárselo? Nunca imaginó que fueran tan frías. Ni siquiera él puede ser tan indiferente. Harika responde que ellas no le hicieron nada. Tolga les pide que expliquen entonces por qué Emir está en el hospital en coma. Su corazón se detuvo y los doctores hacen todo lo que pueden. Sabe muy bien que lo dejaron inconsciente para luego arrojarlo al lago en su auto. ¿Saben cuántos años de prisión les darían si alguien las acusara? Estarían arruinadas y él muy feliz. En cuanto Emir se dé cuenta, solo querrá vengarse. Ellas escuchan la voz de Emir a lo lejos, quien llega riéndose y se para en medio de ellas. Luego les dice que quiere ajustar cuentas y les ordena que dejen sus cosas. Las espera en los salones de abajo para arreglar las cosas. Ellas, asustadas, obedecen. Por otro lado, vemos que Akif entra a la oficina de Nebahat y Ayla con su esposa Susan. Ayla les dice que no debieron darle falsas esperanzas a Susan. Sin embargo, ella responde que lo único que le importa es que su esposo le dio lo que quiso y eso es un empleo. Nebahat dice que lo único que hace es aprovecharse de la influencia de su esposo. Akif les recuerda su condición para financiarlas. Nebahat le dice que lo sabe, pero han tomado una decisión y no quiere que Susan trabaje con ellas. Si no quiere que usen el dinero de la empresa, entonces usarán sus propios ahorros o pueden pedir un préstamo en el banco. Akif se burla y les pregunta si hablan en serio. No están hablando de un préstamo para ir de compras, sino para poner en marcha una empresa. Si eso es lo que quieren, está bien, pero si regresan por su ayuda, les advierte que sus condiciones no serán tan simples como ahora. Ellos salen de la oficina. Al mismo tiempo, en la escuela, las chicas bajan a encontrarse con Emir, quien les dice que deben discutir lo de su intento de homicidio. Tolga dice que jamás pensó que fueran unos monstruos. Luego dicen que ellos son los malos. Asiye les explica que fue un accidente y golpearon el vehículo al intentar escapar. Susan dice que es cierto. De hecho, ella era quien estaba conduciendo. Emi responde que la versión de Tolga es que lo querían asesinar, y eso es lo que le dirá a la policía. Asiye responde que no tienen ninguna prueba y le dirán la verdad a la policía. Tolga les dice que si hubiera sido un accidente, entonces debieron haber intentado salvarlo. Será mejor que piensen lo que van a decir. Asiye les pregunta qué es lo que quieren. Tolga responde que tal vez quiere que sientan lo mismo que Emir, que no puedan respirar y se desesperen. Ezgi, la hermana de Emir, dice que quiere que sientan lo que es pensar que se pierde a un ser querido. Emir dice que tiene una idea. Ellas serán sus esclavas y nadie podrá enterarse de eso. Les conviene ya que puede que lo sean por menos tiempo del que pasarán en prisión. Ellas no tienen otra opción que aceptar. Emir le da la primera orden a Asiye y le dice que debe llevarle las llaves de la cabina de radio. Si le dicen algo de esto a sus novios, no dudará en ir con la policía. Él se va con Tolga y Ezgi. En el salón de clase, Asiye saca las llaves del saco de su novio, Doruk, y se las da a Emir. Ezgi dice que espera que eso haga que su relación termine. Luego, Emir le ordena a Ibique robar un examen. Él le enseñará cómo. Ibique queda angustiada y Berk lo nota. La escena cambia a Segul. Ella descubrió la pañoleta que Gonul puso en la cama de Orhan y ha pensado lo peor. Tanto que camina directamente hacia el restaurante y se encuentra con Gonul y Orhan frente a este. Segul acusa a su esposo de haberle sido infiel frente a todos los transeúntes. Ella le dice que puede ver lo que estuvo haciendo mientras ella estaba en prisión llorando por él. No quiere saber nada de ellos, pues le dan asco. Finalmente, Segul tira esta pañoleta en la cara de Orhan y se va. Gonul finge llorar y entra al restaurante. Ella le dice a Orhan que no puede creer que Segul la acusa de ser una cualquiera solo porque encontró una prenda en su casa. Todo lo que ha hecho es llevarle comida a sus hijos para que tuvieran que comer. Hizo la limpieza y no comprende en qué se equivocó. Orhan le pide que no le haga caso, pues está enferma. Gonul llorando dice que todos los vecinos van a pensar mal de ella. Está sola y no tiene cómo defenderse. Orhan toma su mano. Le pide que se calme, ya que le rompe el corazón verla llorar así. Sabe por qué lo hizo. Él le pidió el divorcio y piensa que buscó una excusa para vengarse. Ahora está más que decidido a divorciarse. Gonul le pregunta si es en serio y que lo apoya en la decisión que tome. De regreso en la escuela, Ivy está en una sala de estudio con su novio, Berk. Ella le enseña algunos temas de matemáticas y de repente ve que Emir le pide que salga. Ella dice que irá al baño y sale de la sala. Emir le dice que ya es hora de robar el examen de matemáticas. Ellos van a la cafetería y según las instrucciones dadas por Emir, mientras él distrae al profesor, Ivy que roba el examen de su maletín y lo lleva rápidamente a Tolga, quien le da la noticia de que aún no ha completado su misión. Ya que robó el examen, ahora debe ir a ponerlo en la maleta de su novio, Berk. Él será el culpable de haberlo robado y lo castigarán. Ivy que no lo puede creer. Ella toma el examen y regresa a la sala de estudio, en donde Berk le muestra lo que ha aprendido. Luego se ponen de pie para ir a clase. Ivy que pone rápidamente la hoja en la maleta de él y juntos se van. Cuando empieza la clase, el profesor entra al salón muy disgustado. Él les dice que ese curso siempre le da problemas de algún tipo, pero no pensó que fueran a robar el examen que habría preparado para hoy. Todos sorprendidos preguntan a qué se refiere y Guljan dice que seguro fue Emir o Tolga. El profesor les ordena poner sus maletas encima de las mesas y que las desocupen frente a él. Todos obedecen. Cuando el profesor se detiene en la mesa de Berk, se da cuenta de que el examen está allí. Berk dice que él no ha robado nada. Incluso estaba estudiando para el examen con Ivy que... Él le pide que lo apoye, pero Ivy que dice que no lo sabe, ya que ella salió por un momento al baño. Berk se siente traicionado y dice que seguro fue ella quien lo hizo. Él debe salir del salón con el profesor. Ivy que se siente muy mal. En la empresa de Akif, él está reunido con un empleado quien le comenta sobre una oportunidad única de negocio, en el cual pueden enviar una carga hacia España por mar. El costo es mucho menor y ganarían cuatro veces más. Akif se sorprende y le gusta tanto la idea que le da la orden de poner todo el dinero de la empresa en ese negocio. Cada centavo lo invertirán para obtener grandes ganancias. El capítulo termina con Berk, quien espera a que la clase termine para preguntarle a Ivy que por qué lo traicionó de esa manera si solo tenía que decir que estaban juntos en la sala de estudio. Está muy decepcionado de ella. Antes de que Ivy que diga algo, el director Burak llega muy enojado y le pregunta a Doruk si ha ido a la sala de radio o ha prestado la llave a alguien. Doruk saca las llaves de su bolsillo y dice que no. Nadie más las ha tomado. Doruk intenta explicarle que no fue él, pero Burak le dice que será mejor que limpie. Le dará las llaves a Asiye y ya no será más el representante de la escuela. Asiye dice que le ayudará, pero Doruk no lo permite y molesto comienza a limpiar. Emir y sus amigos no dejan de burlarse. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.